Grabando con mi compa Paco, sus amigos, hermanos Ávila, los consejos con mis compas Estirreño Nuevo Legado, viejo, y ¡jálese, compa, rápido! Y échale, compa Naim ¡Compas Eri! Y arriba, Jalisco, viejo Para poder llegar a este mundo Que no me entre fue mi información Fue mi madre quien me dio Fue mi alma pa' vivir Y a mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar la ruina muy pronto se irá No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es coleta de más De tierra, de cemento, de humacera Son los dichos de Napa y mi tata Desde niño a mí me aconsejaba Vos el hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces que el miel de un pala Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaría viejo A mi voz tengo un montón Pero existe la traición Solo hay quien hay quien confiar Mi madre ya nunca me dejé fraudar Rasca el copanje Y así nomás quedó viejones ¡Gracias! ¡Gracias! A mi voz de mi Niña 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 ¡Gracias!